De trébol muy florecido Se ven los campos bordados Las viñas echando hojas ¡Ay, qué lindo es el sembrado! Las viñas echando hojas ¡Ay, qué lindo es el sembrado! Es mi destino Curarme con un cariño El rancaguino, y el rancaguino Curarme con un cariño El rancaguino, y el rancaguino Los peones con sus aragos Arando la tierra están Los peones con sus aragos Arando la tierra están Y van haciendo reglones Para la tierra empezaban Y van haciendo reglones Para la tierra empezaban Es mi destino Curarme con un cariño El rancaguino, y el rancaguino Curarme con un cariño, y el rancaguino Y el rancaguino, y el rancaguino Los sauces a cada paso Se ven sus ramas florear Donde el guaso con su china se ponen a enamorar Donde el guaso con su china se ponen a enamorar Es mi destino Curarme con un cariño, y el rancaguino Y el rancaguino, y el rancaguino Curarme con un cariño, y el rancaguino Y el rancaguino Curarme con un cariño